Aprende jugando con camaleón sabio Aprendemos una canción Antifaces y disfraces, serpentinas de papel Carnavales, día de fiesta, qué disfraz me voy a poner Una caca, caca, careta, una masca, masca de ratón Una máscara de gato, dos caretas de león Antifaces y disfraces, serpentinas de papel Carnavales, día de fiesta, qué disfraz me voy a poner Una caca, 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 una caca de enfermera O vestido de una bruja, con escoba de madera Antifaces y disfraces, serpentinas de papel Carnavales, día de fiesta, qué disfraz me voy a poner Un sombrero, héroe, héroe, un sombrero de bombero O de palo, una pata, para ser un buen pirata Antifaces y disfraces, serpentinas de papel Carnavales, día de fiesta, qué disfraz me voy a poner Carnavales, día de fiesta, qué disfraz me voy a poner Te invito a que te suscribas a mi canal Te des a me gusta y compartas con tus amigos Carnavales, día de fiesta, qué disfraz me voy a poner